¡Ah, Nacho! ¿Cuánto va a durar este vuelo? No sé, ¿15 horas? ¿Qué? ¿Por qué es tan largo? Porque nos vamos a Japón. Bueno, ¿nos van a dar comida en algún momento? No sé, ¿acaso sirven comida en los aviones? Sí, claro que sí. ¿Esperas que pasemos 15 horas sin comer? ¡Oh, pues me comí muchas hamburguesas antes del vuelo! ¡Oh, odio tanto los vuelos largos! Aunque, espera, creo que veo a la zapata repartiendo comida. ¿A qué tiene? Ah, Nacho, creo que seremos los siguientes. Disculpe, señor, ¿quiere algo de comer? Sí, quiero una hamburguesa con queso. ¿Una hamburguesa con queso? ¡Genial! Ahora nos toca a nosotros, Nacho. ¿Y qué les gustaría a ustedes? ¿Puedo pedir un perrito caliente, una hamburguesa con queso y algo de pastel? ¡Y yo, y yo! Bueno, solo tenemos esto. Espera, ¿pero qué es eso? Lo siento, ya se ha acabado toda la comida. Ah, esto es como muy asqueroso, ¿no? ¡Eh, lo he cocinado yo! Oh, no, te dio la cosa rara esa. Ah, sí, ¿tú cocinaste esto? En realidad es solo pan. ¡Yeah! Se llama el pan de los muertos. ¡Buena suerte con eso! Ah, era como una galleta de pan. Yo no voy a comer eso. Puedes quedártelo mejor. Está bueno, te lo prometo. Ah, la chica lo ha tirado. Tampoco le ha gustado. ¡Oh, madre mía! Oh, madre mía, lo siento. ¿Puedes darnos algo de comida normal, por favor? ¡Qué mal! No pasa nada, chicos. Podemos dividir esta hamburguesa entre los tres. Creo que estoy bien, Tony. Tus manos ya han tocado esa hamburguesa por todas partes. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Madre mía, eso es asqueroso! Ah, no estaba bueno en absoluto. Os lo dije, chicos. ¿Quién come hamburguesas en los aviones? Deberíais haber pedido, no sé, pasta. Ah, voy a preguntar al asistente de vuelo por una bolsa. ¡Oh, no, mamavita! ¡Ah, qué asco! ¿Qué haces aquí? ¿Puedes darme una bolsa? No tenemos bolsas, esperad. ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Cómo huele a eso! Voy a estar muy, pero que muy enfadado. ¡Oh, genial! Ahora tengo que limpiar eso. Bueno, ¿tienes nuestros aperitivos, aunque sea listos ya? Tengo una zanahoria dorada. ¿Puedo tener cacahuetes? Una zanahoria dorada. ¿Tienes cacahuetes o patatas fritas? Zanahorias doradas. ¡Que no quiero esa zanahoria dorada! ¡Jope! ¡Toma la zanahoria dorada! ¡Lo que sea, vale! ¿Tienes un pañuelo? ¿Estás enferma? Sí, ¿tienes un pañuelo? Nacho, creo que esa chica tiene como gripe o algo así. ¡Oh, no! ¡Por favor, deja de toserme! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, no! ¿Será contagioso? Nacho, si estás enfermo, por favor, dímelo ahora para que pueda alejarme. ¡Cinco millones de kilómetros de ti! ¡Oye, cuidado, cuidado! ¡Sácala de aquí, seguridad! ¡Brigada de riesgos biológicos en acción! ¡Oh, yeah! Muchas gracias, seguridad. ¡Eso ha estado cerca! ¿Qué tienes en la cabeza, Nacho? Necesito usar esto como protección. ¿Y de qué te proteges? Contra lo que sea de otros humanos y sus enfermedades. Espera, Tony, tienes una bolsa en la cabeza. Sí, obviamente. No puedo respirar aquí. ¡Ah, quítatela, quítatela de la cabeza! ¡Vale! ¡Madre mía! Espera, ¿no era esa la bolsa en la que vomitaste? Sí. Nada, mejor olvídalo. Voy a sentarme. Hola, ¿esto está encendido? Espera, ¿está hablando el piloto con nosotros? Creo que sí. ¿Puedo irlo por el sistema de megafonía? Bien, caballeros, les pido disculpas, sinceramente. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas aquí, así que estaremos atrapados en el aire por el momento. Espera, ¿qué? ¡No! ¿Atraparos en el aire? ¿Qué significa eso? No creo que este avión vaya a aterrizar pronto, Nacho. ¡Oh, Dios mío! Esperen una demora de al menos cuatro horas en el avión. Espera, ¿qué? ¡Nacho! ¿Cuántas horas durará ahora el vuelo? ¡19 horas! ¡Oh, no! ¡Voy a capturar a todos los pasajeros y lanzarlos por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero espera, ¿qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, este aparato sigue encendido. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Cómo oíste eso? ¿Qué? Creo que el piloto acaba de revelarnos accidentalmente sus planes. ¡Ah, tenemos que salir de aquí! Espera, no podemos saltar. Es cierto, estamos en medio del cielo. ¡Oh, mi Nacho! Ni siquiera puedo ver nada. Has escogido un sitio horrible. ¡Lala, está en la ventana! ¡Tan posiblemente la peor situación en la que podríamos estar! Eso es lo que yo quería decir, aunque espera un momento. ¡Mira el motor! ¡Parece que está como roto! ¿En serio? ¿Qué dices? Bueno, en verdad no tengo ni idea de motores. Para mí me parece un motor saludable. No, creo que deberíamos hablar con la azafata. Está bien, debería estar justo por aquí. Oye, señorita, disculpa. ¿Qué pasa? Esto es ridículo. No quiero estar atrapado en este avión otras cuatro horas más. No es mi culpa, chicos. Relajaos, poneos cómodos y comeos unas zanahorias. ¿No puedes ir al piloto y decirle que aterrice este cacharro? No, no puedo. Oye, no, por favor, tú no, otra vez no. ¡Ah, es la chica enferma! ¡Oh, no, alejate de mí! Necesito aperitivos, por favor. ¡Ah, no te acerques a mí, por favor! ¡Ah, guau, qué asco! ¡Aléjate! ¡Ah, es contagioso! ¡No quiero enfermarme! ¿Quieres algo? Por favor, necesito algo de comida. Bueno, toma estas zanahorias. Está bien. Esto es asqueroso, ni siquiera quiero mirarla. Sí, yo tampoco. ¡Qué repugnante! ¿Sabéis qué, chicos? Creo que deberíamos intentar ir a la cabina principal por ahora. Está bien, pero parece un largo y peligroso viaje. ¿Estás seguro? Espera, ¿por qué tiene la cabina principal todas estas cosas? ¡Ah, no lo sé! ¡No lo sé! ¿Puedo venir con vosotros? Parece que no quieren que pasemos a la cabina. Esto es como si fuera un laberinto. ¿Oíste a la azafata? Dice que quiere venir con nosotros. ¡Oh, pero yo no quiero que la azafata venga con nosotros! ¡Venga, chicos, dejadme venir! ¡Ey! ¿Dónde fuisteis, chicos? ¡Vamos! Estoy haciendo el laberinto. ¿Por qué el avión tendría un laberinto? ¡No entiendo nada! ¡Dagar, quizá tenemos que buscar algo por aquí escondido! ¿Una llave o algo? Sí, a lo mejor hay algo. ¡Espera, qué! ¡Hay un cofre con un maletín! ¿Qué? ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué hay dentro? No lo sé. Tiene un código. No puedo abrirlo. ¡No funciona! Bueno, pues sigamos buscando. A lo mejor hay más cosas por aquí. ¡Ah, sí! Supongo que puede haber algo más. ¡Aquí hay algo! ¿Un cofre? ¿Toni? ¿Qué has encontrado? ¡No lo sé! ¡Mira dentro del cofre! Espera, es una escama de tortuga. ¡Qué cosa más rara! ¿Por qué alguien tendría esto en un avión? ¡No sé! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Esto es muy raro! Sí, la verdad que esto es súper extraño. Y este laberinto es muy pequeño. ¡Vagar, aquí! ¡Es pequeño, eh! ¡Otro cofre con un frasco de cristal! ¿Y para qué quiero yo eso? ¡Tal vez nos ayuden con el código del maletín! Eso es cierto. A ver si aquí hay más cofres. ¡Espera! ¡Un táser! ¡Qué raro! ¡Vagar, no me des con eso! ¡Que me electrocuta! ¡Oh, vale, vale! Tranquilo, Tony. No te voy a dar con eso. Y espera, aquí hay otro cofre. Y hay como unos pantalones. ¡Eso es un vallador! ¡No entiendo nada! ¡Pero cómo desciframos el código con esto! ¡Oh, no! Yo tampoco, la verdad, que entiendo nada, chicos. Y esperar, ¿por qué aquí hay un parkour? No entiendo por qué habría algo así en un avión. Supongo que realmente no quieren que los pasajeros vayan a primera clase. Esto es rarísimo. ¿Pero qué tendrán allí para ocultarlo tanto? ¡Ah, Dagar! ¿Por qué no compraste los boletos de primera clase? ¡Ah, porque eso era muy, pero que muy caro! ¿Para qué compraría eso si el avión es el mismo? ¡Es cierto! Vamos, ahora tenemos que pasar este parkour. ¡Un momento! Aquí hay un cofre con un ajolote. ¡Qué raro! Bueno, te lo puedes comer como Frank. ¡Sí, qué asco! ¡No, tan muchísimo asco! ¿Quién se comería un pobre ajolote con lo lindos que son? Vamos, este parkour fue sencillísimo. Y espera, ¿qué? ¿Más laberintos? ¡Sí, este avión parece infinito! ¡Oh, vamos! Tenemos que conseguir escapar de aquí. ¡Oh, vaya! Creo que por aquí no es... ¡Ah, por aquí tampoco! Pues sí, sí que era por aquí. ¡Jope! Esto es súper difícil. Pero creo que ya lo tenemos. Y esperar todas estas tolvas... ¡Eso tal vez abre la puerta de la clase business! Sí, pone test de seguridad. Llega las tolvas. Necesitamos todos los objetos que hemos encontrado antes, Dagar. Vale, así que aquí tenemos que poner una botella. Por aquí tenemos que poner un maletín. Aquí la escama de tortuga. Aquí un bañador. ¡Ah, claro! Me lo tendré que quitar. Bueno, pues ahí lo dejo. Por aquí también va el ajolote. Y aquí el taser. ¿Estáis listos? ¡Sí, estoy listo! Pues voy a poner lo último justo aquí. ¡Vamos! ¡Lo lograste! Bien, ahora parece que estamos en la clase business. Oye, esa señora parece ser una pasajera de aquí. Espera, ¿clase business? ¡No estamos ni en primera clase! ¡Ah, tienes razón! ¿Qué quieres decir con clase business? Esto es clase business. No, esto es simplemente lo que está al lado. Pero estoy realmente asustada. Espera, ¿pero qué estás diciendo? Ahí está el piloto. Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer. Salir de aquí. No estoy dispuesto a estar en este avión otras cuatro horas más. ¡Vamos a la cabina de mando! No sé qué hacer. La puerta está cerrada. No quiero estar más en este avión. ¿Pero has intentado abrir las puertas? ¡No se abren! ¡Mira! ¡Sí, es verdad! ¡Ya sé qué hacer! ¡Tengo la idea perfecta! ¡Mira, mira, mira! Vale, Tony. ¡Intentéis! ¡No, no, no, no! ¡Estás intentando sacudir la puerta! ¡Eso no funcionará! ¡Está hecha de hierro! Bueno, me acabo de romper los pies. Ah, bueno, azafata, supongo que tú sabrás a dónde ir. Sí, obviamente necesitáis un código. Espera, ¿y no puedes usar una llave de acceso de azafata o algo así? ¡Oh, no tengo una! ¿Cómo no vas a tener una? Eres azafata y ni siquiera puedes llegar a la primera parte del avión. Escucha, la olvidé. Está bien, la perdí en el baño. Ah, chicos, creo que en realidad la azafata puede ser una pasajera normal. O es su primer día de trabajo. Parece muy novata. Por suerte traje mi azada de diamante. ¿Y qué harías con una azada de diamante? ¡Aaah! ¡Oh, esa cosa no va a funcionar! ¡Tenemos que encontrar una forma de abrirla de otra manera! Mira, esperad, chicos, parece que hay un montón de papeles como en estas sillas. ¿Tienen números al azar? ¡Oh, sí! ¡Hay uno aquí! ¡Mira, Dagar! ¡Oh, entonces aquí tenemos el 7! ¡Aquí tenemos el 4! ¡Aquí tenemos el 0! ¡Y aquí el 1! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar la contraseña! ¡7, 4, 0, 1! ¿Cómo sabemos cuál es el orden correcto? ¡Vaya, no ha funcionado, Nacho! No lo sé, supongo que sería ese, ¿no? Tienes que probar otro orden a ver si funciona. ¿1, 0, 4, 7? ¡No, no funciona! ¡Dagar, a lo mejor es en el cofre! Espera, ¿qué? ¡Vamos a probar cómo era 7, 4, 0, 1! ¡Ah, ya se me ha olvidado! Creo que debería de volver a mirar. Espera, 7, 4... ¡Oh, aquí hay otro! ¡0, 1! ¿Y qué número es este? ¿Un 2? ¡7, 0, 4, 1, 2! ¡Prueba, Dagar! ¡7, 0, 4, 1, 2! ¡Espera, Nacho, me lo has dicho mal! ¡Es 7, 4, 0, 1, 2! ¡Sí, era ese! ¡Aquí hay un libro y pluma, chicos! ¡Ah, Lelo, Lelo! ¿Qué pone? ¡No está para mí mismo! Por si me olvido de la contraseña de seguridad, he dejado una pista en la zona de equipajes. ¡Pero no olvidarme! ¿Qué? ¿A qué se refiere con eso, Dagar? Ah, creo que dice que en la zona de equipaje hay algo. A ver, a lo mejor nos podemos colar en la siguiente habitación. ¡Espera, ¿qué? ¡Sí, mira! ¡Sí, aquí hay un libro! ¡Cógelo, a ver qué dice! Sí, a ver qué es lo que dice esto de aquí. Lo escuché de mis compañeros de la clase business. Si bailas frente a la puerta, te deja entrar a la siguiente sala secreta del piloto. ¿Qué? ¡Guau! Esta gente sí que es fiestera. ¡Eh, la puerta se ha abierto y se han llevado a vuestro amigo! ¡Pero no hay que... ¡No, Nacho! ¡Nacho! ¡No, no! ¡Se acaba de volver a cerrar justo, chicos! ¿Cómo pasamos? Supongo que tenemos que bailar aquí en la puerta. ¡Pero, Dagar, se han llevado a Nacho! ¿Dónde estará Nacho? ¡No, no lo sé, Nacho! ¡Oh, no! ¡Hemos perdido a nuestro amigo! Tranquilo, Dagar. Voy a hacer los pasos prohibidos. ¡Pero espera! ¿Qué? ¿Así no se está abriendo en la puerta? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Tendría que abrirse bailando! ¡Qué raro! Es muy difícil. Chicos, creo que es una inocentada. Habrá que poner un código aquí. ¡Azafata, azafata! ¡Prueba 2010! Es la fecha de mi cumpleaños. A ver, a ver si funciona. Voy a probar... ¡Pero espera! ¿Qué, Tony? ¿Cómo lo sabías? No lo sé. Mi cumpleaños es una fecha de referencia para mucha gente. ¡Vamos! Parece que estamos como en primera clase ahora. ¡Mira este lugar! Hay camas e incluso una televisión. Espera, ¿qué está haciendo este avión? El avión está como bailando, ¿no? ¡Como un pájaro! Sí, eso parece genial en realidad. Oh, disculpad. ¿Podéis dejar de hacer tanto ruido? ¿Cómo habéis entrado aquí? Vale, chicos. Actuad como si debiéramos estar aquí. Porque compramos nuestros boletos de primera clase. ¡Sí, señora! ¿Qué hay con esa ropa? Mi nombre es Mr. Pantalones y amo la primera clase. ¡Sí, mira! ¡Es súper elegante! Parece de primera clase, tuna. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Sabes cuánto costó esta ropa? El tuyo parece desalineado y sucio. ¿Cinco dólares? ¡Pues me costó catorce! ¿Puedes creerlo? Pagué mucho dinero por él. ¡Azafata, sácalo de aquí! Definitivamente no es de primera clase. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿No viste las chanclas de Gucci que lleva puestas? Tony, no llevo esas, aunque... Bueno, vale. Él lleva chanclas Gucci, créeme. Oh, supongo que están debajo del mono. Mejor vuelvo a la cama. Sí, mejor tú vuelve a lo tuyo. Chicos, ¿creéis que deberíamos de ir a molestarla mientras duerme? Sí, creo que eso sería divertido. Vamos, Tony, agarra una pluma. Parece bastante importante. Bueno, no parece tan importante. Probablemente solo sea una pasajera de este avión. Cuchi, cuchi, soy el hombre de las cosquillas. Porque huelo a pobre cerca de mí. Espera, ¿qué? No somos pobres. No, tú otra vez. No, no íbamos a hacerte una broma ni nada por el estilo. Agar, tengo todas las plumas. ¿Cuál queremos usar? No sé, usa la azul. Vale, la azul. Puedes volver a dormir, señora. Pero bueno, ¿tú sabes quién soy yo? No, no tengo ni idea de quién eres. Nunca he oído hablar de ti, así que tú vuelve a dormir. Vale, no me toques. No, tranquila, no lo haremos. Vale, entendido. Técnicamente no la vamos a tocar. Es la pluma. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Oh, Toni, eso es la parte trasera de su cabeza. ¿Qué está haciendo? Piqui, 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 piqui. Eso, eso. Sigue siendo muy divertido. Madre mía, creo que Toni no sabe cómo hacer cosquillas a la gente. Hay que molestarlas por la nariz. Esto es incómodo. Voy a llamar a mi esposo. Espera, pero ¿quién es tu esposo? Piloto, piloto, me están molestando. Acabo de recordar cómo salgo. Pero espera, ¿es la esposa del piloto? Pues claro. Oh, no, nos metimos con la persona equivocada. Supongo que esto no es primera clase. Esto es como una sala de pilotos. Chicos, vamos a escondernos. Todo tiene mucho más sentido ahora. Aunque espera un momento. Aquí hay como unos cofres. Están vacíos. Aunque este no. Es como un diario. Vamos a leerlo. Sí, a ver, creo que es del piloto. Dice, querido diario, estoy muy frustrado con mi trabajo. Creo que no cobro mucho dinero y estoy preocupado por perder el trabajo. A ver, voy a leer la siguiente página, pero tengo un plan para arreglarlo todo. Voy a estrellar el avión para hacer que parezca un accidente y robar a todos los pasajeros sus equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, me estás tomando el pelo. ¿Qué cosa es esta? Este ha sido su verdadero plan desde el principio. No, me habéis traído algo valioso al avión, como un ordenador portátil o algo. Yo traje un coche de calabaza. No, pues te lo van a robar. Espera, déjame leer la última página de esto. Este chico no es nada útil. Espera, hay tres elitras en el almacén que utilizaré para escapar. Realmente sé que esto está mal, pero creo que no tengo elección. Atentamente, el piloto. ¿Qué? Entonces, ¿cómo planeamos salir de aquí? Hay tres elitras y justo somos tres. Qué bien. Bueno, pero tú no estás en el equipo. Tenemos que rescatar a Nacho, que no sabemos dónde está. ¿Qué? Sí, ¿dónde está Nacho? Bueno, seguramente alguna otra persona haya traído unos elitras, así que trataremos de conseguirte alguno para también salvarte, ¿vale? No te preocupes, señora azafata. Bueno, al menos puedes llevarte mi coche de calabaza. ¿Qué? ¿Cómo se supone que esto va a volar? Tú tranquila. Solo sigue ayudándonos a avanzar por este lugar, ¿vale? Oh, está bien. Vaya, chicos, esto ya sí que parece primera clase. Fijaos en estos asientos. Son increíbles. Oh, ¿dónde creéis que vais? Esos paracaídas no son para vosotros, son para mí, para la azafata y para el piloto. Eh, no teníamos ninguna intención de conseguir ningún paracaídas, ni ningunas elitras, ni nada. Para nada. De eso estoy hablando, ahora dame el diario, necesito saber dónde están. Eh, no tengo ningún diario, señora. ¡Tori, cógelo! ¡Dámelo, dámelo! Sí, dame un ahora mismo. ¡No, no lo tengo, no lo tengo! ¡Dagar, toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Dagar, Dagar, pásamelo, pásamelo! Tenemos que huir, vamos, tómatelo. ¡Pase largo! ¡No! ¡Vamos, que nos van a abandonar en el avión! ¡Toma, Dagar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No he cogido ella! ¡Veamos qué dice este diario! ¡Oh, no, no, no! Dice que hay tres elitras en el almacén que podríamos usar para escapar. ¡El almacén está tras esas puertas! ¡Oh, pues, Toni, tenemos que llegar al almacén antes que ellas! ¡Tenemos que encontrar la manera de llegar allí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, intentémoslo! Es la única manera de poder rescatar a Nacho. Y espera, creo que necesitamos utilizar una tarjeta de acceso para poder abrir esta puerta. ¡Oh, no! ¿Dónde encontramos eso, Toni? ¡Oh, no! Parece que podemos fabricar una. Es como de color morado. Ah, sí, para eso necesitamos, creo que, algunos lingotes de hierro. Y vamos a rebuscar en todos estos cofres. Seguro que en el equipaje de alguien hay algo. Espera, ¿qué? ¡Aquí no hay nada! ¡Espero que en el otro lado haya algo! ¡Corre, Toni! ¡Tienes que buscar antes de que ellas se den cuenta! ¡Estoy buscando en el bar! Espera, en el bar, Toni, no te tomes nada, ¿eh? No, no, solo estoy buscando tintes. Espera, sí, he encontrado los tres lingotes de hierro que hacen falta. Espera, sí, he encontrado el tinte morado. Sí, creo que con eso los irá. Genial, vale, Toni, toma, toma, toma. Tienes que craftearlo rápido, toma. Vale, 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 me encargo yo de craftearlo. ¿Qué estáis haciendo? Seguro que mi marido viene a buscarnos. ¡Tagar, ya tengo la tarjeta! ¡Podemos escapar! ¡Oh, eso es genial, Toni! Vale, vamos sin que se den cuenta, aunque nos están mirando mucho. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tienes que pasarla por ahí! ¡La paso y vamos! ¡Qué bien, Toni! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Sí, nos vamos a salvar todos! Bueno, me da a mí que no. ¡Qué es esto! ¡Déjanos pasar! ¡Guau! ¡Esto es el almacén! No sé si es el almacén o espera. ¡Es la cabina del piloto, Toni! ¡Pero espera un momento, Dagar! ¡¿Dónde está el piloto?! ¡Oh, no! ¡Se va a estrellar el avión! ¡No, no! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡No puede ser! Espera, aquí hay una trampilla. Tal vez este sea el almacén. ¡Sí! ¡Este sí que es el almacén! Pero, Dagar, recuerda, las elitras estaban en el almacén. ¡Tenemos que encontrarla rápido! Sí, ok. Lo que no sé es dónde está Nacho. A lo mejor él ya ha saltado del avión. ¡No, no! Espera, que hay muchísimos bloques de diamante, Toni. Deberíamos de llevarnos algunos. ¡Sí! ¡Vamos a robarles a los pilotos! ¡Ah, sí! ¡Vamos! Aunque, bueno, tal vez es de algún otro pasajero. Por si acaso voy a robar un poco solo. Y espera, tiene que haber algunas elitras. ¡Sí! ¡Aquí he encontrado unas! ¡Sí! ¡Por fin! Vale, perfecto. Me las voy a equipar. Y ahora hay que ayudar a Toni a buscar otras. Espera, está siendo muy complicado. No las encuentro, Toni. ¿Tú encuentras algo? No encuentro nada. Dagar, tendrás que saltar. Y desde sin mí... ¡No, no, no! ¡Toni no quiere ir sin ti! ¡Oh, no! Sí, yo me sacrificaré para que vosotros podáis escapar. Ah, no. Tranquilo, Dagar. Ya he encontrado unas. ¡Oh, qué suerte! Espera un momento entonces. Si solo hay dos elitras, tal vez Nacho saltó antes. Porque tenía que haber en teoría tres, ¿no? Sí, eso significa que Nacho está a salvo. ¡A salvo! ¡A salvo no vais a estar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero espera qué? ¿El piloto y la copiloto? ¡Vais a ir los dos a la cárcel! Espera un momento, pero si sois vosotros los que estabais intentando rogar todo a la gente. Bueno, técnicamente tiene razón. No, no, no puedo ir a cárcel. ¡Sí, os mato a los dos aquí! ¡Oh, no, Toni! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que saltar! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, nos vamos a salvar con las elitras! Espera, creo que tenemos que ir como por aquí. Y un momento... ¡Estás haciendo un circuito! ¡Sí, esto es como muy complicado! Y estamos en mitad de la nada. ¿Cómo volvemos a Ciudad Bloque? ¡Oh, no! Creo que vamos a tener que hacernos un barco o algo, Toni. ¡Jo! ¡Somos náufragos! ¡Ah, y cómo habrá huido Nacho de aquí, hijo! ¡Me pregunto dónde estará! Espero que realmente esté bien. Vamos, tenemos que hacernos una mesa de crafteo. Y ahora nos tenemos que hacer también un barco, Toni. ¡Sí, vamos! ¡Apresurémosnos! Vale, crafteo esto por aquí. Y ahora ya nos vamos. ¡Vamos, Toni! ¡Montate conmigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Oh, sí que estaba lejos ese avión! ¡Ah, sí! Definitivamente no vuelvo a ir en avión en mi vida. ¡Sí, nunca más! ¡Lección aprendida! ¡Vamos, Toni! ¡Tenemos que ir a la policía! ¡Hay que denunciar a ese señor malvado después de todo lo que había hecho! ¡Espera, ¿qué?! ¡Oh, piloto! ¡Qué gracioso eres! ¡Sí, jajaja! ¡Oh, bueno! ¡Tienes clientes! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudaros? ¡Oh, no! ¡Toni! ¡Oh, no! ¡Conocen al piloto! Espera, señora oficial de policía. ¿Puedo hablar contigo por aquí? ¡Claro! ¿Qué pasa? Bueno, ese hombre con el que estás, ese tipo piloto intentó matarnos. Y también ha secuestrado a nuestro amigo Nacho, un chico azul de nuestra edad. ¿Qué? ¡No! Él es uno de mis buenos amigos. ¡No, no, no! ¡Escúchame! Ese tipo intentó secuestrarnos. Nos robó todas las cosas en nuestro avión y, además, nos dejó atrapados en una isla. ¿Qué te pasa, amigo? Yo solo trabajo aquí, ¿vale? Soy un piloto de policía. ¡Tú no trabajas aquí! ¡No mientas! Puedes preguntarle a ella. ¿Ves ese helicóptero en la parte superior del edificio? Es lo único que piloto. Espera, ¿en serio? Sí, sí. No piloto aviones comerciales. Ah, vaya. Juraba que vi a una persona muy parecida a él. Sobre tu amigo azul. Creo que ha cogido otro vuelo a Japón. Espera, ¿qué? ¡No puede ser! Bueno, Nacho, por fin estamos en Japón. Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlo ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós!